No madrugaría tanto si el sol fuera jornalero. No madrugaría tanto y andaría más ligero. Ya se está poniendo el sol y hacen sombra los terrones. Que el bolsillo de losanos está dando títores. Ya se está poniendo el sol y hace que debiera haber puesto. Para el forma en que ganamos no es merecer tanto tiempo. De cerrar de los cercanos ya vienen los herradores. De cerrar de los cercanos. ¡Gracias! 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 Gracias.